Máscara 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 Hoy es mi nuevo abasto, hoy es mi nuevo abasto, lo que te voy a decir, lo que te voy a decir con mi nuevo amor Lo tuyo fue la mirante, organizada de amor, caminando como gata, para cerrar el terror Tú me pusiste la trampa, para que en ella cayera, me diste y no es bandera, incluso aburre la gata Máscara el hijo del cariño, del sabor y la ternura Máscara Sigo yo fui ternura, y luego vivo el aviso Te pescó, sin tu quitarle la espina Te mostradiste mi vida, con tus sabores Yo soy el hijo del cariño, del sabor y de ternura Yo soy el hijo del cariño, del sabor y de ternura Yo soy el hijo del cariño, del sabor y de ternura Yo que te quise rumbera, yo que te quise de guerra La renuncia de tu hechicera, pero después fuiste bandole a bongo Fuiste pido la máscara, fuiste pido la máscara, yo hechicera Fuiste pido la máscara, fuiste pido la máscara, yo hechicera Fuiste pido la máscara, fuiste pido la máscara, yo hechicera Fuiste pido la máscara, fuiste pido la máscara, fuiste pido la máscara, yo hechicera Música Eres mala, mi bandolera 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 ¡Nunca más! ¡Más me aprenda! Ah, tóquena. ¿Tú sabes que es una buena? Cómo te quería ver Ttó. Teocé que si insistes quererme quédeme en de vera Ttó. Esta noche en mil antes no vuelvo a admitir Ttó. Que fuiste de juana Bantu. No, 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 no… no quiero aguarte ti. Ttó. Ttó. Te demora el corazón, ando de la vida, ando de la vida 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 Ando de la vida, ando de la vida